Aquí tenemos el cubo Rubik, vamos a mezclarlo un poquito así, 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 presta atención porque ahora voy a tratar de mostrar, además tengo un cubo Rubik que está aquí, está mezclado, se ve que está mezclado de un lado y se ve que está mezclado también del otro, mezclado de ambos lados, voy a tratar de arreglarlo increíble rápidamente, mira, presta atención. Y no solamente lo pude arreglar, sino que además tomo el otro cubo, lo paso por aquí abajo así, el elemento que sale también arreglado.